Mi amor, quiero decirte, aunque estés muy lejos, te sigo queriendo Y esto es para ti, mi amor Y llegó el sabor de la cumbia Los chicos del cristal Y el saludo se va, hasta Buenacruz, para la familia Ruiz Y en Puebla, para la familia Ochoa A pesar de amarte tanto, mi amor, no sabes cuánto Por ti daría mi vida, mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas, pero tú no estás aquí No importa si estás con otro, no te vayas, te seguiré No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti Y el saludo se va, hasta la ciudad de México, para el pequeño Dilan Báilale, ritmo y sabor No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti Empezar a amarte tanto, mi amor, no sabes cuánto por ti daría mi vida, mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas, pero tú no estás aquí, no importa si estás con otro, no te vayas, te seguiré No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito, no puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito, no puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito, no puedo más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti, ¿dónde estarás? Te necesito, no puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti ¡Valá, aquí a la data! ¡Valá, aquí a la toda! ¡Valá, aquí a la parte! ¡Blo más vivir sin ti e de Stop!